La presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes de Durango dio a conocer su postura ante la decisión del gobierno de Sinaloa de finalmente suspender las actividades de todos los hoteles en el vecino estado y particularmente en Mazatlán durante el presente mes de abril. Mira, yo creo que se va a reagendar. Yo creo que tenemos que ser todos muy conscientes que tanto hoteleros, restauranteros, todos esos paquetes se tuvieron que dar anticipos, se tuvieron que hacer pagos y creo que tenemos que hacer consciente a la gente para que se reagenden. Esto va a pasar en algún momento y entre más conscientes seamos todos, todas las personas para que esto se reagende. Nosotros ya lo hicimos, hemos reagendado ya muchos, en algunos se han dado algunos bonos virtuales para que después se usen en otros tiempos. También fue cuestionada sobre inquietudes que han surgido de la cancelación de vuelos de la principal aerolínea que llega aquí a Durango y esto es lo que dice. No, creo que van a estar reagendando, así son las instrucciones que teníamos, de que Aeroméxico y cualquier línea aérea iban a estar revisando sus vuelos y reagendando. Por lo pronto, sí habrá cancelaciones de diversos vuelos a partir de la baja demanda que están registrando los mismos, como es el caso muy particular de la empresa Aeroméxico con destino final a la capital del país. Con imagen de Javier García, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.